El plenario legislativo eligió a los 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, 7 propietarios y 3 suplentes, una consulta en la que participaron 19 partidos políticos y cuyas propuestas fueron hechas por los diputados. Magistrados propietarios electos, Brenda Isabel Rocha Chacón, Brenda Isabel Rocha Chacón, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Diboney Yojaira McDavid Alvarez, Diboney Yojaira McDavid Alvarez, Mayra Antonia Salina Uriarte, Mayra Antonia Salina Uriarte, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, Cairo Melvin Amador, Cairo Melvin Amador, y Leónson Nye Ulián. Entre los requisitos que debían cumplir era ser nicaragüense y gozar en pleno de sus derechos civiles y políticos, estar entre los 30 a 75 años de edad. Los diputados también aprobaron con 85 votos a favor las reformas electorales donde se destaca la ley de equidad de género. Creo que hoy día Nicaragua tiene un mejor instrumento electoral para que los nicaragüenses puedan ejercer su derecho al voto de una forma libre, soberana, transparente y con garantías de que va a haber un poder electoral y una voluntad política del gobierno y de los poderes del Estado para que las próximas elecciones de Nicaragua sean elecciones creíbles, sean elecciones auditables, sean elecciones transparentes. El transfugismo y la utilización de tecnologías para garantizar un proceso electoral ágil y transparente se logró en esta reforma electoral. El transfugismo político que ya la constitución lo mandataba, de tal manera en que los partidos políticos van a ejercer este derecho y el Consejo tendrá que aplicarlo. Esto es cuando, porque el transfugismo viene a afectar la voluntad del votante. El votante elige a alguien de acuerdo a una oferta electoral. El elegido no es dueño de su escaño. En la consulta de reformas participaron 19 partidos políticos, lo que demostró el pluralismo en este proceso. Tania Sirias, TV Noticias.